No nos venimos a casar y pérdida de tiempo. No están trabajando. Otro día le pegó a una señora acá. Queremos denunciar. ¡Hazlo con cuidado! ¡No está! 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 Auditorio, y aquí en Espacio Ciudadano no solamente consignamos lo que a usted le preocupa, la información que le interesa, se difunda, sino que también le damos seguimiento a todos los temas que abordamos. Usted recordará que dos compañeros reporteros, trabajadores de medios de comunicación locales, denunciaron también a través de este mismo espacio una situación irregular, una situación que les preocupa y que también les afecta porque la jueza, la jueza penal del reclusorio de Tanibet exoneró a cinco de los seis policías que los golpearon y además los despojaron de sus implementos de trabajo durante la cobertura de un accidente en cinco señores. Pues resulta que ante esta situación y esta pues falta de preparación que tienen los ministerios públicos y los jueces al aplicar criterios en este nuevo sistema de justicia penal, estos juicios orales, así conocidos, pues buscamos la opinión del defensor de derechos humanos, el responsable de la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Él habló no solamente de este tema, también habló del tema Nochistlán porque tanto en el asunto de los compañeros reporteros como en el asunto de Nochistlán señala que en algunas ocasiones las autoridades emiten declaraciones y juicios que afectan lógicamente a las víctimas, las revictimizan y bueno, él considera que esto no debe de estar ocurriendo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Arturo Peinber Calvo, el responsable de la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca con relación a este tema, el tema Nochistlán y por supuesto el nuevo sistema de justicia penal, las deficiencias que hay en la aplicación del mismo. ¿Lo vemos? Tiene también la obligación el gobierno de generar las condiciones para que estas diligencias no revictimicen más, no generen más violencia. Yo lo que hago, un voto es para no criminalizar a las víctimas, para que desde las instituciones no se les observe, como lo ha hecho el delegado estatal de la PGR, tratando con sus comentarios que son públicos y con sus señalamientos de criminalizar a las víctimas por pedir las víctimas que tengan un proceso adecuado dentro del nuevo sistema acusatorio adversarial para diligenciar lo que falta por diligenciar en el tema Nochistlán. Más bien lo que está de facto, lo que vemos es que no hay un conocimiento pleno del nuevo sistema acusatorio, se está pervirtiendo el nuevo sistema acusatorio. Ahora ya los ministerios públicos, por ejemplo, no tienen fe pública, casi nadie lo sabemos, pero ya no tiene fe pública el ministerio público. El ministerio público tiene que construir una teoría del caso y las víctimas tienen su teoría del caso. Y esas dos teorías del caso tienen que ponerse en reflejo para que se considere la mejor, para que a través de la mejor práctica se logre. El nuevo sistema de justicia penal se le ha dado prioridad a la presunción de la inocencia, pero ¿de qué lado quedan las víctimas? ¿Se les victimiza todavía más? Sí, están siendo revictimizadas permanentemente. Me parece que esto se tiene que frenar. Tiene que existir una claridad por parte de los que están encargados de la investigación sobre si van a tener una vocación de derechos humanos dentro del proceso de investigación, como ahora lo plantean los diferentes convenios que ha firmado México a nivel internacional, si va a reforzar su vocación en materia de derechos humanos y lo tiene que hacer reflejándolo en el nuevo método de investigación que tiene que proponer frente a esta posible violación gravísima de derechos humanos que se tendrá que dirimir, investigar dentro del nuevo sistema acusatorio. Se pervierte el nuevo sistema de justicia penal, dice el defensor de los derechos humanos en Oaxaca, Arturo Peinberg Calvo. Y bueno, esto solamente se suma a la gran cantidad de declaraciones y puntos de vista que tienen algunos expertos en materia de derecho penal que sienten que el sistema tradicional les garantizaba mayor certeza jurídica a las víctimas. Lo que ha pasado hoy, esta transición que ha habido con el nuevo sistema de justicia penal, es de que las personas que han sido víctimas del delito, de la naturaleza que sea, quedan en estado de indefensión. Muchos de ellos pues se han quedado prácticamente con los brazos cruzados porque las personas que han sido presentadas para que respondan por esta comisión de delitos, pues a final de cuentas obtienen su libertad. En casos de robos, ha sido muy muy frecuente la liberación de presuntos responsables y bueno, esto le preocupa, le preocupa sobre todo a las autoridades, pero más a las víctimas. Se revictimiza a quienes ya han sido objeto de delitos, dice Arturo Peinberg Calvo. Y otro tema que se me hace muy relevante es de que el Ministerio Público dice también, ya no tiene fe pública. Le retiraron esta atribución que tenía el representante legal y bueno, ahora durante un proceso, él lo comenta y lo comenta muy bien, son dos tesis las que se presentan ante el juzgador para que él las analice, una por parte del Ministerio Público, otra por parte de la defensa y bueno, de ahí tendrá que sacar sus consideraciones y emitir una sentencia. En el caso de los compañeros Sergio Cruz y Erwin Aragón, pues el fiscal, el juzgador consideró, pues tomó con consideración un video para emitir un fallo que afecta precisamente a estos dos reporteros y beneficia a cinco policías acusados del delito de abuso de autoridad. Sobre este tema de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Auditorio, fíjese que no es el único sindicato que está demandando atención a diversos puntos desde hace tiempo. Después de la solución a este tema, vienen otros sindicatos que también van a plantear algunos asuntos ante el rector y parece que va a ser una cosa no terminar. Por ahí está el Sequehuabjo, el Zuma, que es otro de los sindicatos de esta institución y bueno, vamos a esperar cómo sale al paso el rector de la máxima casa de estudios en este tema. Por lo pronto, trabajadores sindicalizados del CONALEP tomaron esta mañana las instalaciones de esta institución en San Antonio, de la cual están pidiendo el cumplimiento a su contrato colectivo de trabajo. No hay actividades, lógicamente no hay clases. Y ya que estamos hablando de sindicatos, déjeme decirle que la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues vuelve a las andadas con su nueva dirigencia. Ayer aparentemente tenían pactada una reunión con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa. Él no llegó. Se sintieron agraviados estos profesores, la dirigencia de la sección 22. Y fíjese que emplazaron precisamente al gobernador del estado para que este jueves, a más tardar a las 10 de la mañana con 30 minutos, pues se entable una mesa de negociaciones, no solamente para que conozca el pliego de demandas de los maestros oaxaqueños, sino que también para que conozca a los nuevos líderes de la sección 22. Pues así se la están gastando en este momento la dirigencia de la sección 22, los nuevos representantes magisteriales. Y seguimos con el tema de los sindicatos. El STIR, otro de los sindicatos, ha emplazado también a un estallamiento de huelga ante la autoridad federal. Trabajadores y empresarios de la industria de la radio y televisión acordaron una prórroga de 24 horas para llegar a una solución en la revisión salarial. Lo anterior en estricto apego a la ley ante la falta de condiciones reales. De esta manera se marca el primer minuto del día 2 de febrero para un estallamiento a huelga a nivel nacional. Esto lo emplaza el sindicato de trabajadores de la industria, de la radio y televisión en Oaxaca. Aquí en Oaxaca precisamente hay una representación de este sindicato y esperamos también tener el punto de vista de quienes representan a estos trabajadores de la radio y la televisión. Auditorio, se acuerda que le hicimos una recomendación si es que usted utiliza los taxis foráneos, sobre todo en horario nocturno, para que tuviera muchísimo cuidado. Hay varios vehículos que son utilizados para cometer delitos. Conductores y delincuentes están relacionados precisamente para atracar a los pasajeros. Pues fíjese que pasó una situación muy especial. Se descubrió a una de estas bandas delictivas gracias a que una de las víctimas resultó ser un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones. Le voy a comentar rápidamente este asunto para que esté bien enterado de qué es lo que sucedió. Pues resulta que uno de estos policías iba caminando por la carretera que va a Sachila cuando a la altura de la colonia Mirranchito lo intercepta un taxi foráneo. Él no se da cuenta qué tipo de unidad es. Bajan varios tipos de la unidad, lo suben a la fuerza y se lo llevan con dirección a la colonia Rufino Tamayo. Lo bajan en una zona despoblada, intentan despojarlo de sus pertenencias, pero no se habían dado cuenta de que este policía iba armado. Hace funcionar su arma de cargo, hiere a dos de los delincuentes. Estos abordan la unidad de motor y escapan. Resulta que uno de los delincuentes heridos murió poco después en su domicilio en la colonia Rufino Tamayo. Este hombre se descubrió es taxista y manejaba la unidad 6209 JJJ del estado de Oaxaca. Su cómplice, que también resultó herido, Giovanni Mota, se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público. El que falleció es Rodrigo Rodríguez González. En horas de trabajo, en horas de labor como taxista, las aprovechaba para cometer asaltos. Y a propósito de esto, una persona del auditorio nos hizo un comentario de que hace 15 días aproximadamente cuando transitaba por la glorieta de cinco señores. De la misma manera, un taxi foráneo le ofrece los servicios. Cuando él aborda la unidad, se da cuenta de que iban otras tres personas en ella. Inmediatamente lo someten, se lo llevan por el rumbo de Jojocotlán, ahí lo golpean, le quitan todas sus pertenencias y lo abandonan en la presa del Chapulín. Auditorio, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato a este programa Espacio Ciudadano, que se transmite a través de la señal 152 de ICI. Vamos y regresamos.